¿A quién voy a contarle mis tristezas? ¿A quién voy a contarle mi dolor? ¿A quién voy a decirle cuánto sufro? ¿A quién si no es a ti, Señor? ¿A quién voy a decirle cuánto sufro? ¿A quién si no es a ti, Señor? ¿Tú que hiciste los cielos y la tierra? ¿Tú que eres de todo el creador? ¿Tú me enseñas las cosas que son buenas? ¿A ti tan solamente te brindo mi dolor? ¿Tú me enseñas las cosas que son buenas? ¿A ti tan solamente te brindo mi dolor? ¿A quién voy a contarle mis tristezas? 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 ¿A quién effectively te brindo mi dolor? ¿A quién si no es a ti, Señor? ¿A quién he de pedir si estoy enfermo? ¿A quién si no es a ti, Señor? Él da el techo y el abrigo, tú todo me brindas con amor Y en el cielo me ofreces por los siglos, para siempre una feliz mansión Y en el cielo me ofreces por los siglos, para siempre una feliz mansión Gracias por ver el video